El aplauso para recibir a la mega diosa, la señora Patricia Sosa No será mucho, no será mucho No, no es mucho Es lo que dijiste Es que es así, es lo que pienso Qué barbaridad, no, yo decía, ahora va a presentar, no sé, una eminencia No, a mí me tocaba Es que eso es lo que sos, Patricia, vos no sos un ser normal, sos un ser de luz Nunca conocí a una persona tan generosa No hemos tenido el placer de, sí, nos hemos encontrado mentiras, sí, trabajando juntas Pero no trabajar codo a codo, porque bueno, no tengo, no estoy a la altura de tu voz Pero bueno, algún día podremos hacer algo juntas, cantando, actuando, qué sé yo Pero tenés una cosa Qué lindo, qué lindo Escribís, escribís, actuás bien Sos Cocinás Bueno, gracias, yo sí, sí, cocino También Y más ahora, mirá, en cuarentena te digo que me estoy despachando ya con la cocina Al principio, imagínate que yo estoy acá en Córdoba hace, van a ser cuatro meses y medio, ¿no? Cuatro, cinco meses, más o menos Contale a la gente, porque te agarró la pandemia, estabas volviendo Claro, resulta que yo estaba en Estados Unidos cuando avisan que los que están de viaje tienen que hacer cuarentena Igualmente escuchaba las noticias, ya me quería volver, había ido por una cosa de laburo Pero la gente en Estados Unidos era viva la pepa, ¿eh? Sí Era, nadie se daba cuenta de lo que pasaba, no sé, era, viste, todo el mundo por las playas, todo el mundo por las peatonales, todo el mundo... Bueno, ahora también No, me quería matar, me quería matar y entonces, bueno, empezamos a querer cambiar el pasaje Y un día American Airlines dice que no vuela más No solo no me cambiaron el pasaje, sino que me dejaron... Entonces, bueno, conseguí el último pasaje de aerolínea Sí Me vine para Argentina, me dejó Martita el auto en Ezeiza Martita es la hija Mi hija En la declaración jurada teníamos que poner dónde íbamos a estar en esta cuarentena Entonces puse mi dirección de Córdoba y nos vinimos directamente para acá Con Oscar, tu marido, que es un sol talentoso, divertido, que lo amo, que lo amo Con Oscar, con el cual yo no vivía, hacía desde el año 96 Cosa que nos agarró la convivencia en cuarentenado Entonces, nos vinimos para acá, bueno, estos 14 días que teníamos que hacer de cuarentena Pero nos agarró después la otra, la obligatoria, la de todos Claro Y así que acá estamos, acá nos quedamos Pero qué gracioso, porque vos con Oscar me haces acordar mucho de la relación que yo tenía con Vasco Porque hace cuántos años que están juntos Y es desde el 74 No sé cuántos son, ¿46? Sí, un montón Más o menos, sí, sí, más o menos, 46 Sí, sí, sí 46 Entonces han compartido todo, todo tu crecimiento, todo Porque vos cuando eras chiquita, por ejemplo, ¿qué cantabas? Bueno, a mí me gustaba mucho cantar el folclore Porque yo estudiaba guitarra desde que tengo 5 años Y entonces me encantaba cantar, ¿sabas de mi esperanza? Sapo cancionero ¿Viste esas cosas? Lloraré, lloraré toda la vida Y cantaba, pero al palo, ¿eh? Al palo, porque me encantaba que mi mamá me dijera que cantaba bien Entonces yo cantaba el palo Y cantaba, y después iba al coro de la iglesia de Sagrado Corazón de Jesús Donde ahí tenía un poco de idas y vueltas Porque a mí me gustaba cantar mucho Y como éramos un coro grande Yo gritaba como una loca Y los pibes lloraban Porque yo me quería destacar Claro, pero vos tenés un caudal de una voz muy fuerte Unas cuerdas vocales Mi amor Fuerte Gracias a Dios, sí, sí, muy fuerte Sí, gracias a Dios Sí Igualmente te digo En el año 84 Me fui a grabar a Ibiza Y yo pensaba De Valentina al cine a Ibiza ¿Cuándo me va a pasar de nuevo? Nunca más en la vida Entonces me iba a las playas A las playas nuditas y a las vestidas Sí Me iba a las discotecas El único que se quedaba grabando era Oscar Y yo, pero, pero, ¿qué? Hice una vida de locos Y me quedé difónica Me quedé muda, ¿viste? Y grabé el disco Lo grabé mal Pero para colmo tuvo éxito Un disco que se llamó Solo quiero rock and roll Claro, porque lo tuyo Y tuvo un éxito bárbaro Con rock Con la torre empezó ella Hola Patricia, soy Esteban ¿Cómo te va? Él es Esteban Jappas Que es musicoterapeuta ¿Cómo estás? Musicólogo, maestro de música Y bueno, que te ama también Este, gorda Ay, bueno, muchas gracias No, yo, yo ahí con la Ahí me quedé muda Entonces ahí prometí Le prometí a mis chicas Porque yo les hablo A mis cuerdas vocales Le prometí a mis chicas Que nunca más Las iba a descuidar Entonces Me metí a estudiar canto Recién en el 84 Y hasta el día de hoy estudio Y Se fortalecieron muchísimo Muchísimo, muchísimo Muchísimo Y me di cuenta Que portamos el único instrumento Que no creo el hombre Que Hay que cuidarlo Venerarlo Sobre todo cuando uno tiene un don Hay que ofrecerlo Exactamente Entonces esa es la misión La cuerda vocal La cuerda vocal Hay que cuidarla Como el deportista Cuida su No sé, el futbolista Cuida sus piernas Este Sí No sé, el bailarín Cuida sus pies No, además la gente dice Pues bueno Es cantante Es cantante Qué bueno Bueno, viva la pepa Vista, qué lindo Este Yo no voy a lugares Donde hay mucho ruido Claro No tomo cosas ni frías Ni calientes Cuido mucho el sueño Yo tengo que dormir mis ocho horas Sí o sí Yo llego de gira Suponte A las diez de la mañana Llego a Rafaela Que tengo que dar un recital Sí Yo a las diez de la mañana Me duermo ocho horas Claro Me pongo el despertador Tomás algo para dormir Porque a mí me pasa eso No Pero yo a mí me decís A dormir y yo duermo Ay, qué suerte Qué suerte Porque a mí me pasa haciendo No cantando Pero en el tema del teatro Que también necesito ocho horas Viste que con la gira Llegás a cualquier hora Pero también aunque sea Estoy Y digo, bueno Tengo que dormir Y no me duermo Y entonces por lo menos Estoy muda Muda Tratando de relajar Haciendo, no sé Meditación Relajación Para tener las cuerdas bien Porque es Ay, pero no Si no, no Te abandonan Mira, yo duermo Parada Yo me acuerdo Que iba a la facultad Escúchame Iba a la facultad Y enganchaba el brazo En el caño del colectivo Arriba No Y claro Y me dormí Y dormía parada Y por ahí cuando llegaba Estaba el colectivo vacío Y yo estaba parada Es verdad Durmiendo Se puede, se puede Se puede Con concentración Pero yo puedo dormir Mira, yo tengo tantos años de gira Que yo puedo dormir En el pasto Tirado En un aeropuerto En una estación de servicio A mí me da lo mismo Yo duermo Me exige a dormir Y se duerme Tengo un amigo Que dice Yo me puedo dormir Arriba de un cactus Si querés O sea Me voy a dormir Y se duerme Qué suerte En eso no Y Patricia Y toda tu cosa mística ¿Cuándo aparece? Ya cuando iba a hacer ese coro Yo creo No, yo creo que lo tengo De toda la vida ¿Viste? Yo conversaba mucho Con mi abuela Ángela La abuela Ángela La mamá de mi papá La única rama rubia De la familia Vasca Sí, vasca Todos los demás Somos todos negros Pero la abuela era rubiona De ojos miel Como mi papá Mi papá tenía ojos miel Y mi abuela era muy mística Y yo me prendía mucho Con sus historias Con sus reflexiones Y en definitiva Yo sola me prendía De toda la familia Porque todos los demás Miraban como con cara que Ay, la abuela Cómo delira Ay, la abuela Las cosas que dice Después decían Ay, la abuela Está viejita ¿Viste? Pero no era eso Era que la vida tenía Que la abuela tenía Una vida espiritual Muy profunda Muy profunda Y que me la pasó a mí La tengo en el ADN Entonces yo desde chica No solo No es que hablaba sola Yo sé que no hablaba sola Yo tengo mis guías Y entonces Sé que me estaba escuchando Y me daba señales Señales Pero las señales Te las dan No es que te las hablan En la oreja Que te dice Bueno, tenés que ir por acá Yo decía Decime si está bien Esto que estoy haciendo Y qué sé yo Y de repente Aparecía algo Que me decía Que sí, que estaba bien Lo que estaba haciendo O que no Que no estaba bien Si yo tuve comunicación Siempre, toda la vida Y hablo Permanentemente Con mis guías También supe Que mi guía espiritual Se cambió En Hara como Diez años Sí Yo hablé con una señora Campeona De las olimpiadas Para discapacitados Que me pudo comunicar Con mi guía Y con mi maestro Y entonces Este Yo hablé Porque el maestro Vino a decirme Que me presentaba A mi nuevo guía No, no, una maravilla Pero además Después te doy el dato De esa Y la vas a ver Yo te quiero agradecer Sí, totalmente Te quiero agradecer Porque vos Hoy tenías una meditación Que la cambiaste Porque estás ahí Viviendo Sí, la terminé un poquito No, la terminé recién Mirá Terminó un ratito antes Diez minutos Y vos sos como la líder De tu grupo Que vas llevando Vos sos líder Por excelencia Pero que vas Conteniendo A todo el grupo tuyo Muy amorosamente Con todo el tema De las meditaciones Sos una mujer Tan elevada Mirá Yo le digo A mi grupo De amigos Le digo Que las meditaciones Ayudan muchísimo Y que es un viaje De ida Yo cuando viajaba Al Chaco Cuando estaba Con la fundación Iba con muchos científicos Viste Y muchos médicos De la Organización Mundial De la Salud Me hice bastante amiga La cuestión es que Ellos se reían de mí Se reían Cuando yo me iba A meditar Al medio de la selva Y ahora Me llamaron Dos de ellos Dos de los capos Sí Uno lloraba Me decía No puedo más No puedo más De la locura Que estamos viviendo Acá en el hospital Él es un jefe De terapia intensiva No puedo más Te pido ayuda Me dijo ¿Me podés mandar Tus meditaciones? Y yo no lo podía creer Bueno Vos sabés que Están haciendo Las meditaciones Todos los días Como las hago yo Con las instrucciones Y aparte Yo estoy haciendo Unos cursos también Estoy tomando Unos cursos Que me mandan De India De la universidad Se los mando Claro No, no Lo están haciendo Sí, no, no Es una maravilla Es una maravilla Y lo están haciendo Y les está aliviando La vida Les está aliviando La vida Es decir Vos Aprendés a ver El vaso medio lleno Aprendés A lidiar con cosas Como la aceptación Que no es la resignación Que no significa Resignarse A aceptar Viste Como la templanza Como la perseverancia Es decir Hay muchísimas cosas El otro día Tuvamos una clase De los ocho poderes Y te juro Que me dejó Me dejó Que la quiero conseguir Viste Que los poderes No son los poderes Que uno cree Que son La fuerza de voluntad Lo que sea No, no, no Es Tremendo Los ocho poderes Hay que hacer Esa clase Está en internet Viste Pero te enseñan A soltar Te enseñan La introspección A tolerar A moldarse La flexibilidad A discernir Viste Esto es un desarrollo Personal Bueno Que yo lo vengo haciendo Que me lo tomé Muy en serio Desde el año 96 Cuando me divorcié Y estaba muy triste Y bueno Fui a terapia Tres meses Y después dije Yo Yo no tengo que hablar La verdad Que me pudre hablar Yo tengo que callar Tengo que ir para adentro A ver que me pasó Pero te separaste Y te volviste Y te quedaste amiga Después te amigaste Con Oscar Si, pero estuve tres años Tres años Sin Oscar Sin Oscar Tres años Si Y bueno Después me amigué Estamos en la cultura El ruido Viste Patricia Ese es el tema La gente Lo que tiene que hacer Es callar un poco Todos hablan Todos dicen Todos opinan Pero nadie Escucha su yo interior ¿Entendés? O hace silencio Ni su yo interior Ni escucha al otro Ni al otro Exactamente Ni al otro Es imponer Lo que yo digo Viste Y eso es una cosa Donde el ego Está presente Todo el tiempo Vos mirás las caras De la gente Y no ves caras Ves caretas de ego Lo que yo digo Es lo que tiene que ser Viste Nadie escucha al otro Y dice Uy Lo voy a pensar Porque me parece buena Esta reflexión La voy a pensar No Es como bajarse del caballo Decir Lo voy a pensar La gente Está un poco Confundida Este reseteo planetario A mucha gente Le vino muy bien Pero a otra Le vino muy mal ¿Sabés? Porque hay gente Que tiene en el ADN Tiene en el ADN Eso del ego Eso del yo Primero Y aparte Ventajeros Que van a sacar Ventaja de esta pandemia Sabes cómo ¿No? Entonces Esa gente Van a tener Un juicio justo Un juicio justo Que va a ser el juicio De la gente Se van a quedar solos Sí Es así Por más que se llenen de plata Se van a quedar solos Pero incluso Viste Los artistas Digamos Yo el año pasado Fui a ver Un concierto Y la gente no aguanta El intermedio De silencio Que hay entre El primer movimiento Del que sigue ¿Viste? No pueden esperar Hasta el final De la obra Para aplaudir Hasta en esas pequeñas Cosas ves ¿No? Sí Puede ser La impaciencia Puede ser Yo te digo que A mi público Lo tengo como domado Por eso te pregunto Los silencios Son lo más Viste Les pido que no Yo les pido Que no aplauden Es más En los recitales Los hago respirar ¿Entendés? Está totalmente loca Esta artista No, no, no Hay que bajar Hay que bajar Hay que encontrarse Con uno Hay que quererse Un poco más Hay que tener Aunque sea Diez minutos Para uno Yo quería preguntarte Sobre la canción Aprender a volar Porque ahora Con tanto reggaetor Y tanta cosa Yo estoy enseñando Esta canción Con mis alumnos En la escuela Y les gusta Pero les cuesta Como viste Quieren como algo más Pum, pum, pum Para arriba Todo el tiempo Y quiero conocer La historia de esta canción ¿Cómo es que surgió? Esta canción Surgió un día domingo A la noche El día lunes Empezaban las clases Y Martita Mi hija Empezaba el primer grado Entonces Todas las abuelas Los tíos Les regalaban cosas Porque empezaba El primer grado La primaria Y cuando la fui Yo estaba angustiada ¿Sabés? Mi bebé Dejaba De ser mi bebé Para empezar Un círculo de amigos Que iba a tener Toda la vida A lo mejor Como muchos de nosotros Viste Vida social Y me angustié Y no le quería Transmitir esa angustia Pero cuando la fui a tapar Cuando la fui a dormir Me dice Mamá Explícame bien Que es la escuela primaria Y ahí se me hizo Un nudo en la garganta ¿Viste? Y le dije Mira, mañana La maestra te va a explicar Vas a aprender Muchas cosas ¿Qué sé yo? Así, así por encima ¿Viste? Ahora es tarde Y quiero dormir Y me fui a mi sótano Y así de un tirón Escribí Duro es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura De amor Y coraje Solo hay que cerrar Los ojos Y echarse a volar ¿Viste? Y se lo escribí Así de una ¿Viste? Cuando no te da la mano No te da más la mano Genial Eso yo lo llamo No, pero yo lo llamo Inspiración asistida Ahí te están asistiendo Tus guías ¿Viste? Obviamente Porque no te da la mano Y la cabeza no piensa Tan rápido Entonces Todo, la rima Todo La música la puse Al otro día La puse al otro día El lunes siguiente Fui y le puse la música Es una gran Para mí es una gran Es una gran composición Yo no sé si vos la tenés Como una de tus favoritas Digamos Pero yo siento Es una canción Que no pasa de moda Que no tiene Es atemporal Digamos Es Mira Lo que Lo más importante De esto Es que es Una canción Que prestó servicio También Se escucha en los hospitales Se escucha Cuando se reciben Los chicos Se escucha Para dar ánimo Cumple servicio Se me fue a mí De las manos Y si vino Esa inspiración Tan rápido Era porque Se necesitaba ese servicio Vos sabés Que me mandaron Un video Un humorista Muy conocido En Perú Como el más famoso De Perú Se vistió Con todas Las cosas De protocolo Que se ponen Los médicos Y se fue A un lugar Donde había Miles De infectados En un sanatorio ¿No? Miles de infectados Se paró En el medio De un patio central Todos los enfermos Mirando por las ventanas Se paró Y cantó Aprender a volar Y me lo mandó Y me puse a llorar Mucho ¿Viste? Claro Porque Ya era mucho Y toda la gente En las ventanas Mirando Todos infectados Y él cantando Aprender a volar Pero vos vivís Haciendo servicio Patricia Porque Bueno Has tenido No es casual No es que todo el mundo Va y le canta al Papa No es que todo el mundo Va y canta a la Capilla En la Capilla Sixtina En el Vaticano La misa criolla La misa criolla Yo lloraba como un caballo Acá desde Buenos Aires Digo ¡Qué emoción! Con Facundo Ramírez ¿No? ¡Qué emoción! Con Facundo Ramírez Claro Porque eran los 50 años De la misa criolla Entonces me llama un día Yo fui cantante De Ariel Ramírez Dos años Quedé muy amiga De su familia Muy amiga Facundo es como mi hermano Facundo es un divino No, no, lo vamos a invitar A Facundo también Mirá Me dice Vos sabés que a papá Le gustaría que hubieras Cantado vos la misa criolla Y entonces Ya había muerto Ariel Hace un tiempo Y me dice ¿Querés? Ayer hacemos un homenaje Le digo Escúchame Facundo está hecha Para tenor Viste No está hecha Para una Mezzo como yo Entonces me dice No, si vos tenés Graves suficientes Que se yo Que se cuantos Bueno Me fui a trabajar graves Vi que podía Y le digo Lo hacemos Entonces empezamos A detallar Y esto era A principio de año Pero empezamos A mandar mails Nosotros A la fiesta del Cordero A la fiesta del Poncho A la fiesta del Salame Sí, sí, sí Claro Claro La fiesta de nacionales Y provinciales Que tenemos Que son miles Miles Y alguien le dijo A Facundo ¿Por qué no escribís A los Vaticanos? Que por ahí ¿Cómo le escribís A los Vaticanos? Decía él Mandó el mismo mail Mandá Bueno, le dieron A quién tenía que mandar Ahí una cosa protocolar Bueno, el primero Que contestó Un día llego a la casa Era abril Llego a la casa Y me dice Estaba helado Y me dice No sabés de dónde contestaron ¿De dónde? Yo pensé Fiesta de Cosquín Y me dice Me dice Del Vaticano Genial No, es una joda Entonces voy a ver La computadora Me dice No, si tiene membrete ¿No ves? Y nosotros decíamos No, es una joda No lo creíamos No, no, nos pusimos A llorar mal Dice El Papa Francisco Se vería muy Gustoso Que nos pudieran Hacer este espectáculo El día 12 de diciembre Día de la Virgen de Guadalupe Qué maravilla Bueno, bueno Lo que fue eso Fue una cosa Tremenda Porque Seis de la tarde En punto Empezaba La ceremonia Yo temblaba Como una hoja Mira que yo no tiemblo nunca Pies en la tierra Pero Yo no No Sí ¿Cómo? Pies en la tierra Pero te tiemblan igual No, pero no Yo no tiemblo Yo no tiemblo Si yo Tengo que cumplir Una misión No, no Entonces Resulta que Se me empezó a secar la boca Que se te pegaban los labios Con la encía ¿Viste? Digo ¿Cómo canto acá? Y me empezó a temblar el plexo Que yo a esas peligrosas La voz te sale Como una oveja Entonces se acerca un cura Y me dice Mire, la veo un poco inquieta Pero Tranquilícese Porque nos están viendo 800 millones de personas Entonces yo peor Peor En eso El coro de ángeles De la Capilla Sixtina Que era una cosa tremenda Se abren las puertas Del pasillo principal Había 5.000 personas Adentro de San Pietro Era el primer recital En la historia Que se hizo Y afuera en la plaza Era multitud Se transmitía también Entonces Vienen caminando Como para nosotros Porque se iba a estar Al lado del Papa Como para nosotros 800 obispos De Latinoamérica Todos vestidos Con sus trajes Y el coro Cantando Imaginate eso Parecía una película Cuando se sientan Los obispos En sus sillas Dejan ver 5 cardenales El que venía Difumando Adelante Con todos los humos Y el Papa En el medio Con sus atributos Viste el bastón Y el sombrero Yo no sé Cómo se llama Entonces Era terrible Porque cada vez Se acercaba más A donde estaba yo Cada vez más Y en eso El Papa A un metro y medio Me mira Me guiña un ojo Y me levanta el pulgar Y entonces Claro Yo dije Lo habrá hecho Para relajarme Y yo Peor Se me hizo el nudo En la garganta Peor Peor Entonces ¿Sabes lo único que hice? Mirá Cerré los ojos Y dije Dios mío Si me trajiste hasta aquí Asistime Y yo sentí La asistencia La sentí Empecé a cantar Señor Ten piedad De nosotros Y la voz salía Perfecta Y yo temblaba Y ahí dije Gracias Dios mío Porque sabía que no era yo Que solamente era un canal Viste Fue una cosa Impresionante Después cuando terminé Lloré 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 Es que fue tan emocionante Me hubiese gustado tanto Estar ahí Pero estaba Mi corazón estaba ahí Con ustedes Como todos los argentinos Que aparte nos daríamos De orgullo y de amor Vos estás ahora Haciendo estas meditaciones ¿No? ¿Estás viendo algún avistaje Por ahí por Córdoba? Mirá Aparecen acá Por mi terreno Yo no fui a la montaña No fui No subí La verdad que ni salí Pero por acá Por donde estoy Yo aparecen algunas luces Sí, sí Nos vienen a ver De vez en cuando El otro día Oscar subió Yo tengo en el baño Tengo el dormitorio arriba Y tengo en el baño Un balconcito Y salió Y me dijo Uy, una luz enorme En el balcón ¿Viste? Pero lo dijo Como si me dijera No sé ¿Compraste papas? Sí, crecieron los malvones Lo miré Claro Yo, ¿viste? Lo miré Subí y ya no estaba Pero bueno Sí, acá aparecen A cada rato Aparte Como yo les hablo Claro Que van a venir un día A charlar Yo creo que los que nos asisten ¿Viste? Y los que nos cuidan También y nos ayudan Escuchame Patricia ¿Vos que ayudás a todo el mundo? ¿Cuándo das tus vivos Leyendo cuentos Y esas cosas En tu Instagram? Ay, mira Dos cosas Hoy a la noche Tenemos vivo En el Instagram Mío Porque yo leo cuentos Los jueves a la noche 23.59 Antes que la carroza Se convierta en calabaza Sí Un minuto antes Te cuento un cuento Hoy elegí Lindos cuentos Lindos cuentos Pero aparte Me piden mucho Me pidieron mucho Que cuente mi historia Cuando tuve el avistaje grande Acá El más grande Así que hoy lo voy a contar ¿Hoy lo vas a contar? Eso por Sí, hoy lo voy a contar Y después te quiero contar Lo del streaming Eso quiero que me cuentes Sí Mira Es una novedad para todos Esto de hacer recitales Sin público Absolutamente Yo tengo que viajar Yo tengo que viajar a fin de mes Para Buenos Aires También para cuidar a mamá Entonces aproveché Y el día de San Cayetano El 7 de agosto El 7 de agosto Voy a hacer un streaming Pero lo voy a hacer Desde el templo Que es mi centro cultural Sí Porque ahí se dan Bueno, vos no necesitas promoción Porque la gente te ama Pero ¿Ya pueden comprar las entradas? No, no, todo viene bien ¿Ya las pueden comprar? Sí, sí, sí Hay un montón vendidas Vos sabés que se me ocurrió Que después del recital Quiero hacer un Zoom Quiero hacer un encuentro Con toda la gente que quiera Ok Charlar conmigo Ok Porque me parece a mí Me parece a mí Que esto de presentar un recital Como si fuera un recital De Luna Park Yo tengo miles subidos A YouTube De recital Yo no quiero eso Yo quiero comunicación afectiva Claro Quiero mirar a la cámara Mi mente está muy entrenada Para trasladarme A cualquier paisaje Que a mí se me dé la gana Por lo tanto Yo voy a saber Que está del otro lado Todo el público Voy a saber que están Y me voy a comunicar Desde el afecto Elegí un repertorio Buenísimo No quiero que hagan pobo No quiero Quiero que estemos comunicados Quiero un abrazo del alma Las almas no entienden De distancia Exactamente No entienden de distancia Entonces vamos a estar juntos ¿Y ensayás por Zoom Con tus músicos? No, no Mis músicos Yo tengo Mirá Ya respiran juntos Hace tres años Que toca conmigo No, no Se miran Me compuse 20 temas Por teléfono Ahora En esta cuarentena 20 canciones Por teléfono Compuse Escribí Un Este Obra de teatro Que la presenté Ahora en un concurso Para el El Cervantes Y aparte Le digo a los músicos Chicos 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 Porque hablan todos los días Conmigo Le mandé la lista De los temas Que querían Les dije Que quiero que suenen Más acústicos Blah 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 Todo hablado No, nosotros Con una prueba de sonido Ya está Si tocamos Mirá El que menos hace Que toca conmigo Cumpleaños Hoy Y toca hace 20 años Conmigo Ay, tesoro de mi corazón Claro, ya se miran y saben Escuchame, Pato No, sí Pero eso es sembrar, ¿sabes? No hay bandas que duren tanto No hay bandas Bueno, por eso sos un ser especial Y no me alcanzan los adjetivos Para presentarte Porque realmente pienso Que sos Un alma Elevada ¿Entendés? En esta vida Mirá Me dice Me dice el otro día Un músico Mi pianista Le mando Le digo Poneme la pista Sobre esa voz Que te voy a mandar grabada Por favor La pista está hecha Es un tema viejo Se basaron un par de canciones Pero lo canté diferente Entonces Lo llamo a mi pianista Y le digo Montame la pista ahí Mándamelo Bueno Me mandó Otra pista Un arreglo nuevo Ay, se cortó Se cortó Ay, se habrá apoyado Y se cortó Ops Bueno Esta es la música Que no le pudimos preguntar Este Le agradecemos Que haya venido Le agradecemos Se le habrá cortado La línea Y pasa A veces No, es que me cesá Apoyar la cabeza Viste Bueno Vemos si podemos Comunicarnos Para despedirnos de ella Y si no puede Porque está Pobre mi santa Hola 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 Sí, se cortó Y bueno Ni sé lo que hablé Porque hablé Como una No, no De la pista nueva Te dejé que cuando estaba En el secundario No, no te dejé De ensampa de mi esperanza Me muero Escúchame No Pero que te mandó Una pista nueva Me mandó Una pista nueva Lo cual tardó Tres días En hacerlo Y entonces le digo Estás loco De tomarte De ese trabajo Era solamente Empalmar las cosas Y me dijo No Eso es amor Me dijo Porque vos no podés Estar cantando Con una pista tan vieja Y yo Me quedé Entonces Después a la noche Hablo con mi bajista Con Gustavo Y le digo Mirá que eres loco Mariano Me dijo No, no es loco Te cuida Como te cuidaría yo Viste Y recibir esas Esas cosas De la gente Que trabaja con uno Es Sinceramente Son abrazos Enormes 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 Es que bueno Es porque vos lo das Y Oscar lo da Y tu hija Martita Que es recontra Megatarentosa Es así Y porque tu mamá Que tenés el placer De tenerla Que tiene 91 años Como la mía También te crió Y te parió así Así que Bueno Quiero una cosa Nada más No te voy a pedir ¿Por qué elegiste La canción De Earth, Wind and Fire? Porque esa canción Es la única canción Que Oscar me saca a bailar Ay, lo amo Lo amo Lo amo Lo amo No, no, no Porque él Viste No, a usted no le gusta Bailar No bailó nunca Ni cuando éramos adolescentes No, no Él es un músico Un productor Esos no bailan Pero cuando aparece Yo los fui a ver por el mundo A Earth, Wind and Fire Tres veces Yo los fui a ver acá En el Luna Park Cuando vinieron por primera vez También en los 70 serían Sí, claro 80 No sé qué sería Bueno Sí, también los vi aquí Los vi en Las Vegas Y los vi en Chile Bueno La cuestión Es que aparece Este ¿Viste cuando aparece este tema? No Se para Sí Esté donde sea Ah, si estuviera acá Oscar Me saca a bailar Enseguida Escuchame, Pato Yo ahora Todo el mundo te pide que cantes Yo te voy a pedir ¿Qué meditación hacemos Para despedirnos? ¿Qué le recomendás a la gente? La gente que busque la aceptación Aceptación La meditación sobre la aceptación Claro que sí Porque hay que aceptar el día que nos toca vivir Estamos en un momento muy terrible Donde hay gente que no tiene ni para comer Y nosotros tenemos que agradecer Agradecer Sí Todo lo que Dios nos ha dado Este Pero Hay que trabajar la aceptación Aceptar lo que tenemos Tal vez nos tenemos que acostumbrar a vivir con menos ¿Sabes? Los que podemos Sí Acostumbrarnos Porque hay que compartir Hay que dar Entonces de eso se trata la aceptación Aceptar este mundo que viene Ahora Que lo tenemos que cuidar Y que hay que aceptarlo Porque es lo que tenemos Si no podemos ir contra eso Bueno entonces La meditación de la aceptación La meditación Esto es como una receta La meditación de los ocho poderes Tenemos que comprar en ticket Hoy Las entradas del streaming tuyo Ah, sí El 7 de agosto El 7 de agosto Eso va a ser como imperdible Aparte como lo hago en el templo Lo quiero mostrar el templo Por supuesto Y lo vas a mostrar Se tienten Que se tienten a venir a hacer su streaming al templo Porque es divino Claro, porque tenés todas las condiciones Como para hacerlo de protocolo Todo, todo Bueno Y yo desde acá Abrazarte con toda mi alma Abrazar los dos Te abrazamos Toda la gente te abraza El pueblo argentino El mundo te abraza Patricia Qué linda 2359 En tu Instagram Patricia Sosa Ok, te digo para que tengas más seguidores Vos que no tenés Dale Dale, dale 2359 Les cuento un cuento Hoy nos vamos a encontrar Qué lindo Me encantan las noches de cuentos Me encanta Bueno, escúchame Yo no tengo la suerte de verte No nos vemos tan seguido Viste que uno de la gente que ama A veces no tiene el tiempo de verla Pero vos sabés que yo te amo, ¿no? A vos, a Oscar Y a tu familia Me lo demostrás Me lo demostrás Yo también te quiero Tanto, tanto Muchísimo Te abrazo con el alma A tus hijos Hermosos Hermosa familia Gracias Bueno, muchas gracias, chicos Un beso Un beso, Patricia Gracias Besos y bendiciones Hasta la noche Hasta la noche 2359 Sí, mi amor Un beso enorme Bueno, y acá tenemos Hoy no nos alcanza el programa Posta Lo tengo ya Alito Alito, Alito Alito, Alito Alito, ¿estás ahí? Estoy aquí Ay, pobrecito, mi amor Me van a dar